hola gente youtube este es un blog sobre mi viaje a santiago del feste game y todo así que este vídeo va a ser largo porque va a ser un resumen de día por día más o menos y lo que te pasa en ese momento y bueno ahora estoy listo prima santiago las 10 de la noche creo que sale en 45 minutos más o menos así que estoy muy emocionado ir al feste game conocer a morales a la coni a nick y a muchos jazz dancers conocer a suscriptores y pues aquí tengo mis cosas y tengo un protector de pantalla que compré para mi switch ahí y bueno ahí está mi bolso con mi ropa aquí está mi mochila con mi switch mi computador y cosas importantes no lo voy a dejar en refuerzo porque quizá me lo roben y pues bueno preparado para lo que sea que pase tú 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 Bueno, me había olvidado comentarlo, pero ya estoy en Santiago de Chile, llegué a las 9 y media de la mañana aproximadamente, ahora son casi las 3 de la tarde, me olvidó de grabar esto, y bueno, llegué bien, el bus no chocó ni nada, pero estoy jugando en la Switch, un torneo de Jason 18, aquí está el Joy-Con, y bueno, voy a ir haciendo lo que dije, cuando grabé anoche, terminé de 7 o maldita sea, voy grabando día a día las cosas que haga, un blog normal, hasta llegar a lo más importante que es el Face the Game, así que acompáñenme en esta aventura de mi vida, con reviewcito. Bueno, segundo día en Santiago, más tarde me juntaré con Morales para hacer una colaboración, y estaré en el centro, viendo qué onda, aquí está, no sé si un primón, no sé qué sería de mí, pero está jugando, ya hace el 2018, en la Switch, está jugando un Double Ramble, no puedo mostrarlo bien, ahí sí, ahí sí, bien, es un pro, prometedor bailarín, así que, ¿cómo van las cosas? Ojalá así siga el resto de días que estoy en los próximos 3 días, creo, 3, 4, 5, 6, no sé. Segundo día en Santiago, y aquí estoy con Morales, que está a dar vuelta el weón, date vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, sí, este día que estamos acá de Santiago, estamos en el Parque O'Higgins, acá disfrutando un poquito con la Switch, y pues, viendo esta vista hermosa. La vista hermosa soy yo. O sea, tú, tú te juras rico. No, poa. Miradame a mí, o sea, miradame a mí, soy sexy, eh, ya. Censurado por el video, ah. Ah, pa' qué, pa' censura ahí, po. No estamos con la bandera de Chile, porque no estamos en los momentos de Internet. Ay, Moralinho, creando su dance card en mi Switch. Obvio, o sea, tengo que aprovechar hoy, eh. La señora Morales. Ah, ridículo. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Pues te hagan cuenta el tráfico acá de Sorris. Mira, hay otra hermosura. Este no está hermosura ahora. Está bonito eso del juego. Yo tampoco creo porque sí. Ustedes están grabando. Unos buenos lotes. Hola, ¿qué andás? Aquí estamos reconociendo el patio audio. Está bonito, no, al patio de hoy. Está bonito, no, al patio de hoy. Al patio de hoy, ahí está. Acá de seguro es que el juego es para más pico. Si, ahí se nota que es para pico. Ya está mirando un almalo, para que el review pueda grabar. Para que tenga algo bonito para el video. Si quiero que me lo guarde en mi cabeza para la vista. Seguro empurado, como tan nada. Este tomo, estamos comiendo en el Tinkerbell. De hecho, se llama taco, eh. El gol le dice Tinkerbell. Unos burritos. Y unos tacos. Este está muy rico el taco. yo pues mi taco ya no existe y el taco de él tampoco saluda otra vez morale en este momento estamos acá dentro de un restaurar morena vamos a tomar piola de hecho no hay nadie vamos a comer una pizza, en vez de cerveza vamos a tomar juguito como vemos nos tomamos sanitos de hecho voy al ser con pero está muy lejos pero ha sido bacán de hecho y el consulito de mcdonalds es la bola que alegra los champiñones que se ven en la pizza son reviews de Juan Morales tercer día en santiago tercer día cierto creo que sí bueno hoy día es jueves mañana ya es el festi game ayer estuve con morales y estoy aquí con alguien no sé si es mi prima o mi sobrina no sé qué será y bueno quizás salga más rato o no sé no hoy día no voy a salir cállate no hoy día no voy a salir y no sé qué haré vamos a ir a comprar cosas chinas aquí al laito al laito quedan las cosas chinas así que ahí vemos qué hacemos con lo que compremos chao adiós no se escucha una mierda pero ahora vamos a ir a una cosa china que supone que esto un mall chino ya un mall chino que está justo al lado del departamento estoy con la niña Totoro esta y vamos a ver qué hay adentro y ver qué cosas venden no sé esta niña compró su cosa de Totoro aquí y hay como no sé qué es esto creo que un dragón hay un panda una vaca esto que es un tigre creo un gato no sé debería comprarme uno no no yo creo que no no sé veamos qué más hay por allá hay un bob esponja en 3d debería comprarme un bob esponja en 3d no sé solo yo pienso que estas cosas son pulseras y son cinta adhesiva así yo mire esto y pensé oh un collar o no sé qué y una cinta adhesiva como un collar sí soy la copia barata de Garnet esta tengo una patineta ojalá se caiga sí o no raza está bastante oscuro con esto en sí los chinos son raros pero esto ya es muy raro miren ese ahora tengo una barba con un cuerno este cuernito parece cualquier cosa menos un cuerno se mamo fuck buenos ya salimos del mall chino bastante chico el mall pero igual todo ya pero igual todo entretenido compramos muchos dulces y a ver qué tal saben compramos unos pokis sobre todo los pokis que son sabrosos y una galletita de la fortuna no sé ahí vamos a ver qué qué hay puto perro bien unboxing de las cosas un poki creo que cuatro galletitas de la fortuna estas que nunca he comido dos paquetes de galletas estos bueno galletas son papas fritas así chiquititas que hagan y dos ranitas o no sé cómo le dirán en sus países y bueno esto salió tres mil cuatrocientos creo tres mil cuatrocientos pesos igual salió barato para harto pinche gatito pinche chicho y bueno vamos a probarlo ahora se va a comer todo el pinche gato se va a comer todo el pinche gato y eso se supone que va a comprar solamente por un día toda esa gente que está ahí toda esa gente jaja pobrecitos hola spiderman hola spiderman y hola coni esta grabando ya bueno aqui estamos en la previa de la fila llegamos como estamos la noche acampando jaja pero es que me siento como muy jaja esto va a salir en tu canal tengo la chaqueta de uno que no para el otro lado la chucha que un huevo jjd jjd juan y diego 2016 estoy antigua jaja oye coni coni actualizarte ahi esta su pololo que esta concentrado si es mi barra mi barra oh es mi barra y mi hermano traje la gente de Iquique gente de Iquique la ala y y to samba canal de Iquique si la 20 y 2 e este es el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y no sé, tengo muy bonitos recuerdos Muy buenas impresiones de todos O sea, por lo que recuerdo A muchos es, por ejemplo, a Luigi Que tenía su cosplay de Chucky Chucky Me gustó muchísimo, o que conocí a Gallina Un conductor, creo, de Chilevisión, y bueno, no sé También vi el delantero y, o sea Yo me acuerdo que un amigo Se vistió de delantero y se tomó una foto Con él, y yo tomé la foto, así que Prácticamente sí conocí al delantero Y estuvo muy genial, todo, todo Yo me conocí a... ¿Cómo se llama? A Tabata, de Tablay O sea, ella era una de las jueces de todo esto También la vi, no la pude saludar Pero igual los conozco, ya los tengo en persona Como delantero, que no la hablé Pero sí tomé una foto de él Con el amigo, así que Igual, bien piola Así que, bueno, ojalá la haya entretenido este video De mi viaje en Santiago, dale me gusta Compártelo con tus amigos, si quieres Uno de los que estuvo en Santiago, pues Vas a aparecer en mi video de más, o ya apareciste Mejor dicho Y bueno, sí, en mi redes sociales Que están en la descripción del video De hecho, en Instagram estuve publicando Todo lo que estuve haciendo Ahí están todas las fotos Día a día del Christy Game Y bueno Estoy muy feliz Una muy grata experiencia Espero verlos a todos ustedes El siguiente año A Strayer, a Laconia A Morales A Luigi A Mario A Alan A todos, a todos ustedes Que estuvieron allá Estuvo muy cool todo Así que... Bien Ahora me toca editar esto Aunque ustedes ya lo están viendo editado Así que... Adiós, amigos de YouTube Adiós Adiós, amigos de YouTube